Un gol allá y un gol acá, Blooper contra el arquero, llegó el cuarto Apuró un poco el paso de Inigeria, ahora gana 4-1 Le armaron a partir del error en la salida La presión de Ideye La pelota que llega para Oro Madí Ideye es el que pide en realidad la pelota por el segundo palo Aquí, a ver, ¿la toca antes? No, es gol en contra como bien dijo Cristian Garofalo No la toca ninguno de blanco, la toca ya cuando está adentro de Ideye Uno, dos, tres Es cierto, es cierto